hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de un juego que no es tan nuevo que es el half-life 2 espero que te guste lo traigo con mucho cariño y te recuerdo que está un sorteo abierto del fifa 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 18 apúntate el sorteo porque te lo puedes llevar tú y si te lo llevas tú bueno señores los dejo con el gameplay que he hecho con mucho mucho cariño si te gusta darle like coméntalo y compártelo a medida que vídeo que os gusta pues lo sigo trayendo es un juego que me gusta mucho y me ha marcado muchísimo espero que lo disfrutéis gente venga vamos arriba todo lo que te guste Manos a la obra, señor Freeman Manos a la obra No quiero decir que se haya dormido en los laureles, en el trabajo Nadie se merece más un alto en el camino Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno, digamos que otra vez ha llegado Su hora El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo Despierte, señor Freeman Despierte y mire a su alrededor Bueno, gente, tal como lo he comentado, es un juego que no es nuevo, pero que lo traigo a mi canal Es un juego que ha significado mucho para mi Fue la física ¿Habéis elegido o os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros? A ver, tú, no le pegues Yo apreciaba tanto Ciudad Diecisiete Ay, ya, 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 tranquilo, tranquilo ¿Solo iba a ir vosotros en ese tren? Sí, sí, sí A ver si voy a curar, me vuelvo Zapatillo Me enorgullece llamar a Ciudad Diecisiete mi hogar Toma Déjalo ya Bueno, vamos a ver si... Bueno, espero que te guste y recuérdate que tenemos el sorteo abierto del FIFA 18 porque Y si te toca a ti, te lo llevas tú No bebas agua Ponen algo que te hace olvidar Ah, mira, es partido Ni siquiera recuerdo como llegué aquí Este... espero que te guste el gameplay Lo traigo con mucho cariño, recordando mis viejos tiempos Es un juegazo, ya ves que tiene unos buenos gráficos, una buena física Y también te digo que te suscribas al sorteo, ¿vale? Como te lo he dicho antes FIFA 18, está... me quedan pocos días todavía Bienvenidos, bienvenidos a Ciudad Diecisiete Claro, tranquilo Habéis elegido u os han elegido... Está muy quieto, eh ...se a uno de nuestros mejores centros urbanos Yo... aprendí a la tarde a Ciudad Diecisiete ¿Queda dar algo en vivo? ¿A dónde? ¿A cuántos fueron? ¿No le puedo pegar? ¿No le puedo pegar? Una tarjeta de traslado normal, como todo el mundo ¡Ey! ¡Qué rata! ¿Buscas a Leo? ¡Entra! ¡Uy, uy! ¡Sala de torturas! ¿Necesito de ayuda con este? No, está bien Toma, desgraciado Toma Atrás ¿Sala de torturas esta? Sí, necesitaré un poco de intimidad para esto Uy, papá, intimidad... La cosa se pone fea ¡Ey! Sobre esa cerveza que te debía ¡Ey! Amiguito Soy yo, Gordon Barney Black Mesa Siento haberte asustado Tenía que disimular por las cámaras Estoy trabajando en secreto con protección civil No puedo tardar mucho sospechar Un poquito feo el local Para la época, mirad los gráficos que tiene y la decoración Sí, Barney ¿Qué sucede? Estoy en mitad de una prueba decisiva ¡Eh, doctor! Perdona, pero... Mira quién está aquí ¡Madre de Dios! ¡Cordon Freeman! ¡Cordon Freeman! Pensaba que me avisarían Sí, y yo también Estaba a punto de coger el rápido a Nova Prospect Bueno, Barney ¿Qué haces? Lo estoy pensando, ¿vale? Alex está por aquí en algún lugar Tira todo, ¿eh? El Gordon Freeman Mientras no se acerque a los controles, todo irá bien Mira, tengo que cortar, ya nos arriesgamos bastante Ok ¿Gordon? ¿Sí? Yo, yo también Yo también Vale, Gordon Vas a tener que ir tú solo al laboratorio del Dr. Clayton Mmm... Tío, justo lo que me temía Entra aquí, Gordon, antes de que me descubra Apila algunas cosas y salta por la ventana Sigue hasta que estés en la explanada Nos vemos Tengo muchos años que no juego esto, ¿eh? Vale, está cargando Eso va bien cuando va cargando Este... La idea es la que me marcó mucho fue algo con la física, los brazos, lo que tenía en su momento Uy Uy Te enojé, Salón Voy a cogerla tú Ahora tira a la basura A la basura ¿Sabes quién es basura? No, 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 no Ha sido bromeando, bromeando, bromeando Jeje Basura Jejejeje Uy Oh no, desgraciado Ahí me me pega Cuando tenga arma te voy a disparar, desgraciado Uy, ahí viene, ahí viene Pero tranquilo, ¿qué pasa? Ya, 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 ya ¿Saben nuestros benefactores que estos... No ¿Qué derecho quieren a tomar esta decisión por la humanidad? Deja al final de la cuarta Casi son solo dos Estarás desfallecido gratis con la prestación ¿Qué le da? Quisiera aliviar la ansiedad que subyace Vamos a la cola, ¿no? ¿Qué le da? Antes de intentar contestar todas las preguntas No sé tú Pero yo me iría a protección civil aunque solo sea para comer caliente Mmm... comer caliente Venga, eh Bueno, señores, mientras avanzan los juegos te recuerdo que... Ahí viene mi oportunidad Mi oportunidad ahora Si te gusta Coméntalo y compártelo Hola Oh no, pero quizás lo ha pegado, Dios mío ¡Ey! Un reflequito El instinto fue nuestra madre al principio de la especie El instinto nos temó y protegió Eh, eh, eh No me pegué, no me pegué No me pegué No me pegué ¡Ey! ¡Ey! Esto no lo recordaba yo Ah, sí, sale Y nos asustaban las sombras que trepaban por las paredes de la caverna Pero el instinto tiene una hermana general inseparable Eh, ¿cómo se llama? El dictador Y ahí está el edificio importante Bueno, gente, yo te pido que le des un like, que compartas A mí esta serie me... Bueno, este juego me gustó mucho Y bueno, voy a traer la serie a ver qué tal ¡Ey! El bicho de tres pies Lo que se llama O la dos pies O algo de eso Bueno, vamos a ver lo que me recuerdo, ¿ok? No me recuerdo mucho Pero bueno, vamos a... A jugar lo que me recuerdo Ah, mira, los vigilan Es que los vigilan siempre Siempre igual Primero el edificio Luego toda la manzana No tiene ninguna razón para venir aquí No te preocupes Que encontraran Espera, vamos a subir Que creo que hay que subir Bueno, yo voy a dejar que emplee hasta aquí Espero que te guste No he demostrado nada Pero mira los gráficos que tenía en la época Uh, este cable se metió dentro Y... Eh... La física Buenísimo, un juego que me gusta mucho Dale like si te ha gustado Coméntalo Y compártelo, ¿ok? Voy a dejarlo aquí Y... Y recuérdatelo del sorteo Está el sorteo abierto del FIFA 18 Porque... Te lo puedes llevar tú Y si te lo llevas tú, ¿qué pasa, eh? Te lo puedes jugar con quien quieras Con quien quieras Bueno, gente Nos vemos en el próximo gameplay Y... Hasta la próxima Como dije Chao, gente Adiós Adiós Adiós